que estoy desfirmando aún ahí tomó si, toma tiene una vista ahí William ¡Eeeeh! ¡Aquí está feliz! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Que me recuerde cuando vuelva! William Hija Uy, esto es un mucha bañada ¡Mucho! No, no me puse calconcillo pero por qué que me den otra vuelta No, no hicimos todo ¡Aquí tiene que venir el agua! ¡Uy, mira! ¡Nos vengas y santo! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Pues pújalo duro! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Ay, mira! ¡Hey! ¡Uy, mira! ¡Uy, mira! ¡Uy! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! No, lo que tienen que hacer para ese paro No, para que no se mueven aquí. Como esta. Menos mal que no está haciendo video. Menos mal. Están dando 8. Lo mío me gusta así. ¿Qué pasa por aquí? El que no se mueve hace un momento. Ah, ya terminó. Le falta el techo a esto y se mueve uno. No, esto es falta de respeto para quien te. Yo ya había tomado. Yo no me mojé nada ahorita. William. Y pase por todos los días. Uno de los dos, papi, rápido. Vale, pues, hija. En caso yo no estoy muy viajado. Mira, no lo coge con los dos dedos que se acuatiza, mi hija. Sí. Que aquí no lo van a bajar o no para ir a traerlo. Oye, ¿qué me gusta también? No, que si es... Oye. Pero hay oja, ¿me gusta, aquí en mi papá? Sí, gracias. Gracias.